Estabamos haciendo las fotos para la portada de la revista de ti. Mi nombre es Ángela Zagli. Ángela, ¿y qué haces? ¿Qué te dedicas? Soy modelo y modelo firme. Atleta. Hemos visto que te mueves muy bien por las redes sociales. ¿Cierto? Sí. ¿Y eso? ¿Cómo te nació estar en contacto con la gente a través de las redes sociales? ¿Por qué hiciste eso? La verdad no lo hice como pensando en hacerlo. Simplemente empecé a montar fotos, a montar videos y yo no sé, empezaron a recibir los seguidores. Fue una cosa súper loca. Me empezaron a buscar marcas, primero en Colombia y luego cuando empecé a tener los seguidores, marcas en Estados Unidos. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que podía utilizar las redes sociales para trabajar. En este momento puedo hacer lo que amo, lo que me encanta y lo de eso. Eso es lo que más me da felicidad. Mi nombre es Liz Uvega y soy diseñadora. Estamos trabajando al final del verano con el comienzo del otoño. Utilizando una gama de colores full estampado, estampado muy colorido, con algunos tops negros, algunos pantalones blancos, chaquetas y hacer una combinación de distintos estampados que no se combinan uno con otro. Súper buena, súper buena. Bien placentera. Sobre todo porque trabajamos en una gama de colores y todo nos quedaba súper bien. Mi website es lizuvega.com y el Instagram es Liz Uvega y Twitter es Liz Uvega también. Estamos hoy haciendo toda la producción del cover de la revista Tendencia, una revista venezolana de Maracaibo. Muchos la conocen y bueno, estamos en el equipo venezolano, nos trasladamos a Miami a hacer toda esta producción que destacaba súper bien. Soy maquillador y tengo ya varias temporadas trabajando para la revista y siempre nos inventamos cosas nuevas. Esta vez estamos trabajando con un fotógrafo nuevo que es excelente, me encanta su trabajo y bueno, estamos haciendo un poco de lo que hacemos en Venezuela aquí en Miami. Bueno, es la segunda vez que trabajo con ella, súper nice. Tengo una chica súper bella, es una beba, tiene 21 añitos, tiene un mega cuerpazo increíble, tiene varios, tiene bastante tiempo ya en esto del fitness y de verdad tiene un cuerpo envidiado. Ok, hola, yo me llamo Douglas Boisin, soy fotógrafo hace buen rato ya y estamos aquí en Miami haciendo el shoot para la portada de la revista Tendencia. Vamos a terminar y fue súper bien el shoot. Que nunca dejen sus sueños, que siempre así todo el mundo les diga que no, los sigan, que los pueden lograr porque a mí todo el mundo me dijo que no y no importa. O sea, tienen que, con más ganas, sigan haciéndolo. Lo pueden conseguir en Instagram como Angela-Sagra, Angela-Sagra en Facebook o en Snapchat, igual, Angela-Sagra. Están tomando esta foto con el Douglas Boisin. ¡Plutal! Me encantó. Las dos van a quedar increíbles. Les mando un saludo y un beso gigante a todas las personas que están viendo en este momento. Espero que les guste mucho la portada. ¡Suscríbete al canal!